Música Modelame así Música Modelame así Música Música Ella explota como en Yvette, toquea como Pipa de Crab, se ve como Tiger Banks, es algo ahí, ahí, ella es la nena de Daddy, su belly, su sexy ready, es de otro nivel, un tocable no la pueden ver, mami frente al webcam, fácil sigue mi plan, a la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer, ponte para la foto, me saque la loco, ahora dame la pose más sexual que sepa bebé Modelame así, amor a tu mejor, pose, 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 pose Dívetelo así, amor a tu mejor, pose, 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 pose Modelame así, amor a tu mejor, pose, 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 let's go Es predecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Y así que así tu movimiento lo siento Me está quitando el aliento cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así, enamoradme Pose, 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 pose Dívetelo así, enamoradme Pose, 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 pose Modelame así, enamoradme Pose, 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 pose Controlarme, la vida Pose, 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 pose Dívetelo así, enamoradme Pose, 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 pose Soy la evolución y la revolución de Big Big Dog El mejor de todos los tiempos y hazlo lo sabe Ando con el musicólogo montando presión Con menes y talentos de barrio y poter